Hey que onda gente de Kota y Amigos, aquí estamos en un gameplay de Deathcrap, en realidad yo no os voy a engañar Que pedo con la musiquita, a huevo, a ver, aquí no se abre, miran, yo soy el tipo duro, aquí tenemos a Bill, Soy y Francis, a ver Vamos a salir de aquí Oh miren, una espaduca, ay cabron, ay cabron, ay cabron Y ahora donde, a donde putos, miren droga No, yo quiero la molotov Ah, entonces no es por aquí putos, es por acá Órale culeros, órale culeros, órale culeros, a espadas wey, con el Minecraft original Puta madre wey Ah Me voy a drogar Miren, estoy drogado Quítense puto fuego culeros Me vale madres Me vale 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 Recarga Ahí wey A puntazos Órale, vale Vale Ay cabron Ay cabron Quítate, pendejos ¿Dónde hay molotado, puto? Vale Es el máximo que puedo tener una pinche pala, cago A ver ¿Puedo traer dos? No A ver Me quedo con la super espada ¿Qué hay acá? Nada Puta madre I A ver, esperen Por acá también hay más caminos, ¿no? Puta, güey Esto va a estar bien confuso Bueno, a ver Creo que íbamos bien Viche bola de putos Dejen de seguirme Sí, de ahí veníamos Ok, entonces creo que sí es para acá Ahora el de culero Libros ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¿A dónde crees que va, puto? A ver A ver ¡Ay, güey! ¡Qué puta madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué pedo! Ahora se van a dejar ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo son idiotas! Ahora sí Recarga, puta ¡Ahí, cabrón! ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué peditos fue ese, güey? ¿Qué ha sido eso? ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Ahí, güey! ¡No, mames! ¡Has sido un putero, güey! También vienen de acá ¡Vale! Recarga ¡Pero que es diamante! ¡Ahí, güey! ¡Arreglar, arreglar! ¡Te pongo una witch! ¡Las linternas! ¡Una witch! ¿Qué pito es eso? ¡Ole! ¡Ay, güey! ¡El monster spawner! ¡Qué chile de su madre! ¡Yo quiero la droga! ¡Alejense de mi droga! ¡Alejense, putos! ¡Ah, mierda! ¡Vámonos! ¡Puta madre, güey! ¡Joder! ¡Qué pedo, güey! ¡De nada! ¡Vámonos de regreso! ¡Dice que para acá! ¡No entiendo! ¡Un pato! ¡Ay, cabrón! ¡Qué, qué! ¡Has asustado al witch! ¡Qué pedo, güey! ¡No tengo ni idea! ¡Te tengo! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Luis! ¡Jú, salvaste a ti! ¡Cúbreme! ¡Voy a curarme! ¡Pérenme, putos! ¡Vamos a tomarnos una droga! ¡Órale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Órale! ¡La mano limpia, putos! ¡Qué mierda es esto! ¡Para dónde, putos! ¡Es para acá, no! ¡Ya tenía que recargar, cabrón! ¡No, para acá no es! ¡Para acá! ¡Síganme, culeros! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Nos está algo grande! ¡A huevo! ¡Hay un botequín, putos! ¡No, miren! ¡Es un tic, cabrón! ¡Cúbreme! ¡Esa puerta! ¡Lo voy a regenerar! ¡Ahora agarramos un botequín! ¡Y nos vamos! ¿Qué no? ¡Cerrad la puta puerta! ¡Ah! ¡Oh, ya terminamos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Hasta aquí el gameplay de hoy, chicos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias por subir este video con Tomotrix, Gen! ¡Y otros administradores de aquí! ¡Nos vemos!